hola creativos bienvenidos un día más al rinconcito creativo de nesi en el vídeo de hoy vengo a enseñaros cómo realizar esta bonita pizarra realizada con fomio goma eva utilizando modeladores en este vídeo os voy a mostrar qué es lo que son los modeladores cómo se utilizan y para qué sirven y las utilidades que se le pueden dar así que si quieres saber un poco más de estos útiles quédate a ver el vídeo sin más empezamos con el tutorial pues como he dicho en la intro hoy vengo a hablaros un poquito sobre los modeladores o termoformas que se pueden utilizar para dar infinidad de formas diferentes al fomio goma eva e incluso a las pastas moldeables como podéis ver se trata de unos moldes de plástico o de resina que se componen de dos partes para utilizar este tipo de moldes y dar forma al fomio goma eva sólo tenemos que coger un trozo del fomio goma eva que elijamos calentarlo con la plancha y una vez que esté caliente meter el trozo de fomio goma eva entre las dos piezas que componen el molde y hacer presión hasta que ésta se enfríe y se queda totalmente con la forma de nuestro molde para enseñaros un poquito cómo funcionan yo he realizado este proyecto pero evidentemente las posibilidades son infinitas dependiendo de los moldes que tengáis y de la imaginación que le echéis así que si queréis ver un poquito el funcionamiento de estos útiles quedaros a ver el vídeo completo vamos a empezar realizando la pizarra para ello voy a coger un rectángulo de cartón pluma y voy a azar su contorno sobre papel de pegatina efecto pizarra voy a pegarlo y una vez que lo tengamos ya tendremos nuestra pizarra ahora para hacer la cabeza de la cocinera voy a utilizar este molde con forma de pera vamos a coger un trozo de goma eva lo suficientemente grande para cubrir el molde le vamos a dar calor sobre la plancha cuando la goma eva se abombe voy a ponerlo sobre la base del molde y luego encima pondré la otra parte de nuestro molde haremos presión hasta que la goma eva se enfríe por completo y ya podemos sacarlo como podéis ver se queda la forma del molde y sólo tenemos que recortar el excedente de goma eva cuando lo tengamos totalmente recortado vamos a pegar la forma resultante sobre un trocito de foamy o goma eva del mismo color para poner la parte trasera para ello yo voy a utilizar pegamento de cenergrilato que lo voy a poner por todo el contorno de la pieza y cuando se seque por completo recortaré el excedente de goma eva para realizar los brazos de la cocinera voy a utilizar este molde y vamos a realizar el mismo procedimiento que hemos hecho para la cabeza cortaremos la goma eva le daremos calor haremos el sandwich con la pieza de los moldes y formaremos nuestros bracitos pegando la parte trasera y recortando el excedente de goma eva ahora que tenemos las piezas de la cocinera voy a realizar unas galletas voy a coger el color adecuado de la goma eva y vamos a realizar el mismo procedimiento que con las piezas anteriores como podéis ver hay muchas formas de modeladores yo voy a realizar dos o tres tipos de galletas diferente y también voy a realizar una galleta de jengibre para la parte inferior de la pizarra como podéis ver no tiene ninguna complicación utilizar este tipo de modeladores o termoformas y las combinaciones que se pueden hacer son infinitas a mí me resultan bastante útiles y bastante prácticas ya que facilitan mucho el trabajo pues ya tenemos listas todas las piezas que voy a necesitar para realizar mi pizarra y ahora sólo se trata de darle un poquito de color y vida a cada una de las piezas para que quede más bonito para una de las galletas voy a hacerle un interior de crema de chocolate para ello sólo tendremos que formar un sandwich con dos formas de galletas iguales y justo en el centro pondremos un trozo de goma eva de color marrón y cortaremos el excedente ahora vamos a decorar la cabeza como podéis ver con el lápiz he dibujado una carita os voy a dejar el tutorial de cómo hacerlo en la tarjeta de información y vamos a hacer el gorrito de la cocinera vamos a cortar un rectángulo que sea lo suficientemente grande como para darle la vuelta a la cabeza y que sea aproximadamente de 5 centímetros de ancho y un círculo de 10 centímetros de diámetro para hacer la parte del copete del gorro vamos a cortar una especie de lengüetas por todo el contorno del círculo vamos a ir doblando los círculos a la mitad varias veces hasta que queden una cosa así como un círculo dentado ahora el rectángulo lo vamos a cerrar con un poquito de silicona y para la parte de arriba del gorrito vamos a ir montando una lengüeta sobre la otra poniendo un poquito de silicona vamos a ir realizando el mismo procedimiento con toda y cada una de las lengüetas para cerrar lo que es la parte de arriba del gorrito y una vez que lo tengamos listo sólo tenemos que pegar las dos piezas entre sí para formar nuestro gorro de cocinero antes de pegar el gorro sobre la cabeza vamos a ponerle el pelo para realizar el pelo de esta cocinera voy a utilizar este tipo de lana vamos a coger una hebra de lana y vamos a medir el largo que más nos guste mi cocinera va a tener el pelo que le llegue de un lado hasta el otro de la cara y ahora sólo tenemos que ir pasando la lana con el mismo largo para formar una madeja del grosor que más nos guste cuando lo tengamos cortaremos vamos a coger otro trocito de lana y lo vamos a amarrar justo en el centro ahora vamos a pegar el pelo a la cabeza para ello voy a poner silicona justo en la parte superior de la cabeza y le voy a pegar la madeja de lana justo por la parte en la que está atada para que sea el centro cuando lo tenga situado le pegaré también el pelo hacia los lados de la cara y luego vamos a poner el gorrito como yo quiero darle un poquito de forma lo voy a pegar para que queda así un poco ladeado también le voy a decorar la parte de abajo con una tirita de goma eva de cuadritos que es la misma que voy a utilizar para colocarle el pañuelo a continuación y cuando tengamos nuestro gorrito listo como nos guste vamos a poner silicona en la parte de abajo y lo vamos a pegar sobre la cabeza dándole la forma que más nos guste ahora vamos a realizar el pañuelo del cuello vamos a cortar un triángulo y le vamos a redondear la parte más larga vamos a hacer un nudo con los extremos del triángulo y cuando ya tenga la forma del pañuelo lo vamos a pegar en la parte inferior de la cabeza para ello voy a utilizar también silicona caliente ahora vamos a hacer las mangas para los bracitos para ello vamos a cortar un rectángulo que sea del alto de nuestro brazo y lo suficientemente largo como para darle la vuelta lo vamos a doblar por la mitad y le vamos a redondear dos de las esquinas para pegarlo solo tendremos que poner un poco de silicona por la parte trasera del brazo y por la parte de arriba y vamos a pegarlo envolviéndolo realizaremos el mismo procedimiento para el otro brazo y cuando tengamos los dos brazos ya totalmente terminados vamos a pegar las diferentes piezas que forman la cocinera a la pizarra para darle un poquito más de realismo a las galletas voy a utilizar tizas pastel y les voy a dar un poquito de sombra para simular que están como tostadas también voy a utilizar pinturas dimensionales de color marrón y de color rojo para simular el relleno o la decoración de las galletas para decorar la galleta de jengibre voy a realizar el mismo procedimiento utilizando pinturas dimensionales le voy a poner un poco de pintura blanca en los brazos y en las pernas los botones con pintura roja al igual que la nariz y los ojos y la boca con pintura marrón simulando chocolate para terminar nuestra cocinera tendremos que pintarle la cara como no quiero que el vídeo se alargue os voy a dejar un tutorial detallado de cómo hacerlo en la tarjeta de información y en la cajita de descripción del vídeo nos quedará tal que así y por último vamos a pegar nuestras galletas a la parte inferior de la pizarra y listo con esto ya tenemos lista nuestra pizarra como podéis ver se pueden hacer cosas muy chulas y originales con nuestros modeladores me gustaría saber si os gusta este tipo de vídeo en el que os hablo un poquito de diferentes herramientas y diferentes útiles para sacar partido a vuestras normalidades si es así me lo podéis dejar abajo en comentarios como ya sabéis me encanta leer vuestros comentarios y los tengo en cuenta para próximos vídeos así que no dudéis en escribirme y yo ya me despido hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así no olvidéis darle a like compartir con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos y tú y yo nos vemos muy prontito en el vídeo del viernes hasta entonces como digo siempre que paséis un feliz día chao y